La intención de la meditación de hoy es de poder conectarnos con nuestro ser, con nuestra esencia, de poder conectarnos con Yo Soy, que es el nombre de Dios. Cuando uno menciona el nombre dado, siempre empieza con Yo Soy. Yo Soy es tan poderoso porque prácticamente se convierte en un comando. Lo que tú pongas detrás de esas palabras, estás afirmando y estás diciendo que eres eso. Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre y Dios le contestó, Yo Soy, el que soy. Cuando Moisés le volvió a preguntar cuál era su nombre, Dios le contestó, Yo Soy. Y al bajar, Moisés, con los diez mandamientos, le comunicó a todos que Yo Soy lo envió. Y si te fijas bien, en los diez mandamientos, uno de ellos dice, No decir el nombre de Dios en vano. Y si el nombre de Dios es Yo Soy, ¿De qué manera estás usando ese Yo Soy en tu día y en tu vida? Y también, en el Baba Bhagita, Krishna dice, Yo Soy el principio, la mitad y el final de toda creación. Yo Soy el creador de todos los seres, animados e inanimados. Yo Soy, y no puede existir nada sin mí. El uso diario de afirmaciones es una herramienta superpoderosa para cambiar nuestra realidad. Pero hay que estar en conciencia y hay que saber que esta realidad no la podemos cambiar desde afuera, sino que debemos de cambiarla desde nuestro interior. Es muy importante que nos conectemos desde adentro y que nos demos cuenta que el mundo exterior es solamente una proyección de nuestro mundo interior. No estamos aquí para ser víctimas de las circunstancias, ni para vivir desde la limitación de nuestros cinco sentidos, ni desde la limitación de algunos paradigmas. Yo Soy es el nombre de Dios, y como nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, también es nuestro nombre. Cuando somos capaces de conectarnos a la esencia y a la divinidad del Yo Soy, a través de afirmaciones, somos capaces de manifestar y de crear esta vida que queremos. Cuando sabemos con certeza que es lo que queremos, y somos capaces de conectarnos con la esencia del Yo Soy, desde una coherencia de nuestro cerebro y nuestro corazón, todo es posible. Todo es posible. Cuando eres capaz de darte cuenta que el poder divino dentro de ti es tu imaginación y es tu capacidad de visualizar las cosas que quieres y que desde ahí, desde tu Yo Soy, desde tu yo soy, desde tu esencia, todo eso se puede manifestar. Y cuando seas capaz de decir esas dos palabras, Yo Soy, desde el amor, desde la gratitud, desde ese estado ya cumplido, te vas a dar cuenta de esas sincronías, esos milagros que van a aparecer por todas partes. Y ten la certeza que ese es el poder divino dentro de ti. Usa Yo Soy desde el amor y desde un sentimiento de que tu deseo ya se cumplió. Entonces, si te encuentras sentado, si te encuentras echado, echada, acompáñame, acompáñame en esta meditación. Vamos al campo cuántico. Llevemos nuestra imaginación y llevemos el Yo Soy con toda su potencia. Y ahora, respira profundamente. Y carga tu cuerpo de energía. Empieza a disolverte, a separar tus moléculas, a separar tus átomos y entra en ese campo cuántico. Conviértete en él. Conviértete en esas infinitas posibilidades. Pero sobre todo, asume el estado del deseo cumplido. Lleva esos sentimientos desde ese estado cumplido. No de el estado cumplido. Desde el estado cumplido. Siente que eres uno con este campo cuántico. Que eres infinito. Y que eres infinito con todos y con todo. Y vamos a llamar desde el poder divino de esas dos palabras. Yo Soy. Para que todo esto se potencie. Y para que tú te empoderes desde ese estado. Y estas afirmaciones que vamos a hacer con el Yo Soy serán para el beneficio de todos. Yo Soy en la presencia del Creador. Yo Soy en la luz divina. Yo Soy la luz del mundo. Yo Soy amor. Yo Soy gratitud. Yo Soy el que Soy. Yo Soy uno con todo. Yo Soy conciencia. Yo Soy amor. Yo Soy sabiduría. Yo Soy me da la fuerza divina de poder crear y manifestar ese estado el que yo quiero desde el amor y desde la gratitud. pon tu mano en el corazón y repite estas afirmaciones pero siéntelo como sale desde tu corazón no de tus pensamientos sino desde tu corazón. Yo Soy amor. Yo Soy capaz. Yo Soy inteligente. Yo lo puedo todo. Yo Soy sano. Yo Soy un milagro. Yo Soy sabiduría. Yo Soy entendimiento. Yo Soy compasión. Yo Soy amor. Yo Soy capaz de manifestar la vida de mis sueños. Yo Soy capaz de sanar. Yo Soy uno con todo en este campo cuántico. Yo Soy el alfa y el omega. Yo Soy vibración. Yo Soy frecuencia. Yo Soy energía. baja tu corazón y siente que Tú eres capaz de todo. Tú eres uno con el campo cuántico. Yo Soy poderoso. Yo estoy aquí y estoy allá y estoy en todas partes. Yo Soy la luz y Yo Soy amor. Yo Soy divino. Yo Soy es el comando que manifiesta mi vida. Yo Estoy bendecido. yo estoy saludable. Yo Soy exitoso. Yo Soy amor. Yo Soy armonía. Yo Soy es el poder divino y con Él puedo viajar a todas partes. Yo Soy me hace capaz de convertir este campo cuántico en cualquier probabilidad y en cualquier posibilidad. Siente eso. Siente que realmente eres capaz de ser uno con el campo cuántico y que desde ahí tienes la capacidad de poder crear y de manifestar todo. desde el Yo Soy ya eres desde el Yo Soy eres sano eres inteligente eres capaz eres puro amor y ahora date ese tiempo y simplemente empieza a crear desde tu imaginación eso que tanto quieres. siéntelo empodérate realmente empodérate siéntelo en tu corazón no lo veas desde las limitaciones de tus cinco sentidos en este momento te encuentras en el campo cuántico eres pura energía y eres infinito ahora vuela con tu imaginación y empieza a crear ese estado al que quieres imagínatelo y déjate llevar por la música siéntelo yo soy divino yo soy capaz siéntelo empodérate y vibra realmente vibra yo soy amor emocionate emocionate realmente vibra vibra yo soy imaginación yo soy visualización yo soy amor yo soy libre yo soy divino yo soy salud yo soy armonía entre mi cuerpo y mi espíritu soy la luz divina que ilumina todas mis células todos mis órganos mi mente y desde mi divinidad y desde mi divinidad sano y soy perfecto yo soy yo soy imaginación yo soy y puedo visualizar todo lo que quiero yo soy manifestación saludable yo soy yo soy invencible yo soy yo soy guiado a las mejores opciones yo soy perfección yo soy abundancia yo soy abundancia yo soy divino yo soy amor yo soy creación yo soy rico yo soy capaz yo soy inteligente yo soy apreciado yo soy querido yo soy próspero y la abundancia viene a mí en diferentes formas constantemente la energía del dinero llega a mí de múltiples formas continuamente la abundancia fluye hacia mí usa este espacio y visualízate en el estado del deseo cumplido las riquezas llegan a mí y con estas riquezas puedo ayudar a muchas personas yo tengo mi libertad financiera el dinero llega a mí de múltiples fuentes constantemente yo soy suficiente yo soy fuerte yo soy único y brillante yo soy capaz yo soy la mejor versión de mí mismo vivo desde mi pasión y desde mi propósito yo soy bendecido yo soy bendecido yo soy saludable yo soy motivación pura yo soy amor y vibro desde mi corazón soy soy más fuerte y soy más inteligente con cada día que pasa yo fluyo yo yo recibo todo lo que quiero todo se manifiesta todo viene a mí porque soy un imán de abundancia un imán de salud yo soy maravilloso y estoy abierto a la abundancia mi mente es positiva a mí me aman y el amor siempre está presente en mi vida porque yo soy amor yo vibro desde el amor mi estado es de abundancia las oportunidades llegan por todas partes y desde aquí mira todo lo que estás manifestando desde aquí desde el espacio cuántico siente que ya es tuyo vibra con eso vibra desde el corazón empodérate realmente empodérate y siéntelo y di yo soy capaz yo manifiesto la vida de mis sueños y siéntelo siéntelo y todo este amor sale desde tu corazón yo soy feliz yo soy carismático yo soy un genio yo soy saludable yo soy sabio y estoy viviendo desde el estado del deseo cumplido yo soy manifestación yo soy una expresión de lo divino yo pienso y creo y estoy en armonía con mi creación la abundancia está en mi vida la salud está en mi vida recibo bendiciones infinitas yo fluyo la abundancia la abundancia viene a mí yo soy divertido yo soy gracioso yo soy libre yo soy libre yo tengo libertad financiera soy libre yo soy amor yo soy amor siente ese amor yo soy una bella expresión de salud y abundancia yo soy un creador yo soy un creador magnífico yo estoy floreciendo yo estoy floreciendo yo soy el gurú de mi vida yo soy el gurú yo soy exitoso Yo soy divino y ahora siente que todo esto que has visualizado y que has imaginado ya es. Porque tú lo has visto, tú lo has sentido. Simplemente víbralo en existencia. Siéntelo. Sonríe. Ya es tuyo. Eres amor. Eres gratitud. Atraviesa el portal y regresa. Pero regresa con esa alegría. Regresa vibrando y regresa sabiendo que tú eres capaz de eso y de mucho más. Y de que has venido a este mundo a ser victorioso. A empoderarte. A vivir desde el amor. Desde la gratitud. Y de ser un ejemplo para todos. Hoy empiezas. Hoy vibras. Y simplemente siente. Yo soy amor. Yo me empodero. Yo tengo una imaginación divina. Y a partir de hoy prometo hacer todo todo lo posible y entregarme a los sueños que tengo. No dar más excusas. Simplemente vibrar desde el amor. Sonríe. Siéntelo. Siéntelo. Realmente siéntelo. empiezo. Empieza a respirar nuevamente. Mueve tu cuello un poco. Y hasta sacar de nuevo. En tu nuevo estado. Y sabiendo que tú eres el yo soy divino. Y que desde ahí puedes manifestar la vía de tus sueños. Los quiero mucho. Mueve tu cuello. 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 Gracias.